Los recursos digitales son una poderosa fuente de transformación educativa. Me llamo Cristian Armando Pineda Castillo, soy miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos y me incorporé actualmente al Sistema Nacional de Investigadores. Me considero docente STEM. Mi objetivo es impactar en distintas áreas formativas para desarrollar competencias comunicativas en el idioma inglés en estudiantes de bachillerato. También busco desarrollar competencias científicas y de emprendimiento en ellos a través de recursos digitales para mejorar la calidad educativa de forma innovadora. De esta forma puedo contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de forma creativa e innovadora para que impacten sus entornos sociales, educativos y laborales. Laboro en el COBAES 60 y en el plantel 26 del Colegio de Bachilleros del Estado de Sinaloa y he identificado que si los estudiantes no son atendidos con actividades de su interés como por ejemplo con recursos digitales, con videos o con algunas otras cuestiones digitales ellos pueden tener una educación que ellos consideran desfavorable. De esta manera yo desarrollé a través de la plataforma Wix.com una página web que nombré Learn English with Chris y pueden acceder a esta página web a través de este código QR. La página web alberga algunos recursos digitales como son videocápsulas para todos los bloques del programa de estudios de la asignatura de inglés de la DGB. También alberga algunos cuestionarios en línea y algunas actividades comunicativas para desarrollar habilidades orales y escritas. Aquí pueden ver una captura de pantalla del sitio web. Los procesos y los recursos que se desarrollaron estuvieron circunscritos dentro de procesos de investigación acción y estas investigaciones están publicadas en revistas de Conacyt. Aquí pueden ver algunas publicaciones. La plataforma Wix.com permite tener acceso a mapas que nos dicen que lugares han visitado la página web. Como se puede ver, es interesante ver que la página web ha sido útil no solo a nivel local, pero también a nivel nacional. Aquí se ven los puntos azules, los lugares que han visitado la página web y también se ha tenido un impacto en algunos lugares a nivel internacional. Aquí esta estadística nos permite ver igual del sitio web Wix.com, como los puntos altos son los momentos en que se ha utilizado el sitio web de forma masiva con muchos estudiantes y los puntos bajos de forma más individualizada. Puedo concluir que para ser un docente STEM es necesario tener una pasión por la educación y una constante curiosidad epistemológica de la que tanto hablaba Paulo Freire. Pero también se necesita un hambre de emprendimiento y de transformación en la práctica que conlleve a mejorar la calidad educativa.